¿Cuántas familias son las afectadas en TEN? Y lamentable decirlo, que en un departamento que ha recibido regalías durante más de 20 años, que nosotros estamos viviendo en la miseria. Así, pero lamentablemente, 5 años venimos esperando que se nos dé nuestro proyecto de Torres del Silencio. Y lamentablemente, y por eso reté ahorita aquí con la comunidad, como ustedes pueden ver al fondo, que somos todos beneficiarios de la comunidad de Torres del Silencio, le dije al señor gobernador que porque él sí le estaba dando cumplimiento a sus proyectos de Torres de San Marcos y la decisión que está aquí sobre la vía Marinal de la Selva. Esto ya es una sinvergüenzada. La comunidad no soporta más aplazamientos y más irresponsabilidades por parte de los administradores locales y por parte de un irresponsable, un señor cogestor, que se llama Yader Barrios Hernández. Yader Barrios Hernández. Yader Barrios Hernández. Yader Barrios Hernández.